Buenas gente, estamos de vuelta aquí en la colección de jueguitos, hoy toca Carbon Steel, vamos a ver qué tal, vamos a poner el disco como es de costumbre y esperar a que cargue. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ojo, advertencia de contenido. No, 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 no. No, 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 no. Hay algo malo en mis papeles Ya todo van Ya y ahora que Muchas gracias Don Fabio Me recuerda mucho el de Half-Life Soy yo Arme Ya y ahora ¿Qué es eso? ¿Me puedo acercar más? No me puedo Creo que este es mi puesto de trabajo Bastante ruidoso Email Hello Saludos desde el equipo de investigación Vas a llevar la muestra principal Sacada del pit Que tiene una multitud de organismos Presión Cuando termina esta guardia Voy a lograr todo el equipo Este trabajo que vamos a tratar desde el día Ya Mi holding cell Hola Bueno hay una cámara Y esa mierda En mi baño Tengo que cagar en un hoyo Esto va a parecer una cárcel Por culiao Bueno Salud Que paso Me interrumpieron mi sueño De un cielo bonito Que se cuece el día de hoy Bue LM No live form the text Gustavo 2 Analwestesia Fau moda Ano Alto Ano Alto Anaestesia La keyword Buenas nobody bueno, buenos días, estamos listos para comenzar tengo que traer la forma de vida voy a venir a la superficie automáticamente tengo que anestesiar ya, hay como celda 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 celula esta web pero vacía y parece que tengo que llenarlas de anestesia y anestesiar la forma de vida mientras se recopilan datos del listo como que no hay forma de vida detectada me faltó algo piso acá ya que es esto delta subclass 1 trozizo cebo demasiados datos vamos no estoy entendiendo mucho que ser ya parece que no hay nada ya parece que no hay nada ah aquí viene peso 116 origen la profundidad de origen 159 1100 clase de dieta nivel 1 11 12 13 15 22 21 23 24 16, 16, 16, 16 Aí, bueno, no entiendo qué estoy haciendo Ah, ya, aquí está todo Así está, subclass 1 Que clase, bueno guenta ask ta ta txt guenta pa pensar esto está sufriendo ese man peso 116 origen clase beta sub clase clase beta ¿qué clase esta? delta no me sirve ¿Cuáles son los betas? Charlie Alpha Ahí dice beta Delta Charlie No entiendo qué dice ahí Bueno, necesito ver qué dice ahí Beta, ¿qué está ahí? ¿Cuál es? Peso 116 Ah, pero ¿qué subclase? Subclase 3 Y ahora sí No, ¿qué dice? Subclase 3 Ahora sí Peso 116 120 Nitro 12 No, 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 no ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Uede un botón como para echarle o qué weyá? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ahí está, oh, ese imbécil, ay, no, 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 no. El nitro era 12, ¿cierto? 12 Ya peso 116 Nitros 12 40 y 48 ISO 40 CO48 ISO 40 ISO 40 A la hueá me lo pasé 40 Si hago 48 Vamos a comprobar 12 40 48 12 40 38 Me devoré un culo en hacer la hueá Ponganle la anestesia nomás Listo Está terrible anestesiao, ¿y ahora? Que hora? No me parece raras que va a costear el barco No me parece raras el barco No me parece raras que aparecen lúa A la hueá me toma Puiglo la la suda Slog Greste ¿Qué pasa? 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 Tengo que hacer algo más ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde guardo esto? Tampoco ¿Qué pasa? ¿Tampoco lo guardo acá. ¡Ay! ¡Vaya! ¿Qué pasa... no... Venía el sol corte T Teklada No ya sé ... Ah, no soñé con su... con... Esto no debía haber pasado, ¿cierto? Ah, era un sueño ¿Por qué no va a agir? Agir al espécimen, esto Más pasos Tengo que, primero que nada, ver el correo Good work El trabajo ahí fue excelente Los datos excedieron a nuestra expectativa Especialmente considerando el hecho de que el laboratorio no ha sido usado en décadas Ingenieros fundos Eso No entendí que voy a hacer con esto, pero... Buena ¿Qué tiene? ¿Cómo es que clase y subclase no tiene, weón? ¿Qué nivel de amenaza 3? 147 ¿Tengo un escáner en algún lugar guardado? 147 133 clase Pesa 147 El problema es que no puedo estar así a las puzgadón ¿Cómo iba el inserto una wea? Nos vemos 24373 Vamos a probar 24373 Esto va a salir mal, weón Ahí lo veo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto va a terminar muy mal, weón Estoy chantándole cualquier weón ¿Qué? ¿Era otro sueño? ¿Era otro sueño o qué wea? Sí, la wea explotó así con partículas de espacio ¡Halo! ¡Ahí viene un cuco! No, es como que me hubiese hecho mal y el agua me hizo retroceder, ¿no? Ah, pero este pesa menos 132 2476 ¿Y eso? ¿Está en peligro ya? ¿Está en peligro ya? Estoy trabajando en esa carta de aquí Me llevaba una de las celulas de datos Encontrarás mañana marcada por una de aquí La celula de ruedas, que está lista Ok ¿Qué hago con esto? Se lo meto al monstruo Oh, ya Yo no hice este paso y efectivamente había muerto antes nada Kilo de policía ¿Pudo cuánto...? ¡Clararollga! ¿Verdpú? Sí Sí ¿Lo desplaz unions Ok Ok Es un Charlie subclase 2 Me salté todo ese vaso Charlie Disco Charlie subclase 2 Pesta 132 Charlie subclase 2 130 8 28 10 62 28 10 62 28 10 62 28 10 62 28 28 62 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 28 A venir, a venir Lo arruiné de nuevo, ¿pero cómo? Ya no es chistoso, ya no es chistoso No me estoy divirtiendo Un video, culia, que era entero largo Sobra porque soy entero tonto, ¿eh? No, 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 no ¡ay, qué rabia! ¿Digo qué, weán? ¿Ponernos a revisar de nuevo a las, weán? ¡Ah! Es un barrio que me pasa Es un beta subclase 3 Beta subclase 3 ¿Cuánto pesa? 136 136 14 40 46 A revisar el video Nitro 40 ISO 40 No Nitro 14 ISO 40 Sebo 46 Ya se me olvidó Vamos con el Que está en revés esta huevada Esa huevada me va a rabiar 46 ya 46 deseo Esto me hace 36 Está bien, ¿cierto? Sí, 46 deseo Ahora sí, bueno Hay que ser metodico Si no nos vamos a mandar otra cagada No Ay, yo ya no Voy a botar a 46, ¿cierto? No me quiero equivocar de nuevo No me voy a botar a 46 No me voy a botar a 46 No me voy a botar a 46 ¿Qué ves a 136 kilos? No me voy a botar a 46 Sebo, ¿cierto? Sebo 46 ¡Oh, con chetumere! ¡Qué inseguro me puso el juego! ¡Qué inseguro me puso el juego! ¡Qué inseguro me puso el juego! 40 Pico 70 40 ¿Cuánto era el último? 46 40 40 Estoy nervioso Oh, ahora sí, se ha dado. Me devoré más que la concha de tu madre, me devoré más que antes. A mí mire, a ver si ya sueño cuando te hablo con un solito lindo. ¿Vos? ¿No tuve sueños hoy? No, si a las seis no la pasé ahí. 116. ¿Cómo que condición? No puede ser, esta hueá es con tiempo, con cheto madre me querí hueá. No puede ser. 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 Esta es un clase 3. Fegapudo. No se quiere, de acá está vivo ahí. Se lo contó, weah, 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 weah. Se lo desahual ahí al leo antes, subclase 3, weah. Pero cómo, weah, el tiempo no me da ni cagando. ¿Cómo lo hago, culiao? ¿El tiempo de verdad que no me da ni cagando? Tengo que ir reparándolo ya. No había visto esa parte, weah. Ah, este, weah, de todos los juguetos, esto está complicado, weah. No. 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 Alfa SS2. Alfa, sub, clase 2 Alfa, sub, clase 2 Cuánto pesa? 147 147, alfa, sub, clase 2 147 Está bien, ¿cierto? Pesa 147 Es 50, 40, 10 50, 40, 10 50, 40, 10 50, 40, 10 50, 40, 10 50, 40, 10 50, 40, 10 A ver, a ver, a ver 50, 40, 10 50, 40, 10 50, 40, 10 ¿Cuánto pesaba? 147 50, 40, 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 40 Y vol... El loco me dijo que pusiera la que está marcada con una X ¿Qué se... ah? ¿Qué pasó? Ay, 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 mi oído No explotó todo Fabio ¿Qué ideaste todo este plan, Fabio? Adelante, pues tiene un sombrero ¿Cómo no va a ser el ingeniero? Fabio Ingeniero, explícame cuál era tu plan Vamos a ir de final Supongo que escapamos Raramente nos escapamos Ay, güey, tuvo... Tuvo complicado el juego, güey Como no es muy clara la info al principio, me perdí, pero ya Fue, se logró ¿Qué les pareció, gentecita bonita? Comenten qué les pareció el juego Denle like, suscríbanse Y todas esas cosas de YouTube Compartan, compartan con sus amigos Díganle mía Este hueón igual a veces es divertido Graba juegos interesantes Compartan, compartan Y eso, nos vemos, gente Muchas gracias por ver Adiós